Redoblar esfuerzos para erradicar el hambre con más protección social para los más pobres fue el pedido que realizó hoy la ONU ante el 70 aniversario de su Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y en el marco del Día Internacional de la Alimentación. El secretario general de la ONU y la reina Leticia de España, en su calidad de embajadora especial para la nutrición de la FAO, asistieron a la conmemoración de este día que se celebró con una ceremonia en la Exposición Universal de Milán, Italia. Van instó a cumplir la nueva Agenda del Desarrollo aprobada por la comunidad internacional. Tenemos que trabajar en todos los sectores para nuestra vida, para lograr los objetivos de la Agenda del Desarrollo para 2030. Recordó que los países de la ONU establecieron la FAO en Quebec, Canadá, el 16 de octubre de 1945, para liberar a la humanidad del hambre, un objetivo que todavía está por conseguir. El director general de esa agencia del Sistema de Naciones Unidas, con sede en Roma, el brasileño José Graciano da Silva, recordó que los países industrializados afrontaron el hambre después de la Segunda Guerra Mundial, invirtiendo en la protección social, una estrategia que aún sirve en la actualidad. El responsable de la FAO destacó que hay suficiente comida para alimentar el planeta, después de que en los últimos 70 años la disponibilidad de alimentos por persona haya aumentado un 40%, mientras que la población mundial se ha triplicado. Lo que el PMA está pidiendo al mundo en este momento es que cada uno haga su parte, se ponga de pie para convertirse en parte del movimiento que dice que en 2030 ningún niño irá a la cama con hambre, ningún hombre, ninguna mujer irá a la cama hambriento, dijo Cousiner Tarín, directora ejecutiva del PMA. El Papa Francisco envió un mensaje leído por el observador permanente del Vaticano ante la FAO, Fernando Chica Arellano, en el que lamentó también que millones de personas sigan pasando hambre, pese a los esfuerzos realizados, y se interrogó sobre si aún es posible concebir una sociedad en la que los recursos queden en manos de unos pocos y los menos favorecidos se vean obligados a recoger solo las migajas.